Música Música Martes de la onceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 43 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen Y calumni para que sean hijos de su Padre Celestial Que es salir su sol sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a los hermanos que hacen de extraordinario ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pueden ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el sermón de la montaña sigue Jesús contraponiendo la ley antigua Con su nuevo estilo de vida Esta vez en cuanto al amor a los enemigos Esta es la enseñanza más significativa de Jesús Jesús en muchas ocasiones nos puso de muestra de amar a nuestros enemigos Cuando a Judas que lo traicionaba le da un beso Cuestionándolos si con un beso se entrega al Hijo del Hombre Y Jesús lo llama amigo En la cruz su grito es perdónalos porque no saben lo que hacen Pablo nos dice que Jesús nos amó cuando todavía estábamos en pecado Es decir, éramos sus enemigos Jesús propone unas nuevas relaciones humanas Que excluyen en absoluto la violencia En lugar del odio buscar el bien El modelo es Dios Amar a los que no nos aman es imitar a Dios Hacer el bien a los que nos hacen mal es divino Los discípulos tienen por distintivo el amor universal Lo que ha de caracterizar a los cristianos es algo extraordinario Saludar a los que no nos saludan Amar a los enemigos Hacer el bien a los que nos aborrecen Jesús pone por delante como modelo nada menos que Dios Así serán hijos de su Padre Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Salir su sol sobre malos y buenos, dice Jesús Y manda la lluvia a justos e injustos Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto Con estas palabras termina Mateo este capítulo para indicar con claridad Que ser cristiano es algo totalmente distinto a todo lo demás Es un estilo diferente de ser, de vivir y de pensar El ser bueno con los que nos tratan bien El llevar buenas relaciones con los que nos corresponden en el trato No tiene ningún mérito Eso es la manera normal de comportarse El discípulo debe imitar a Jesús Ser bueno, compasivo y justo Y ante la agresión devolver una sonrisa Un gesto de amor Y no dar cabida al odio o al rencor El que mejor ha amado a Dios Padre es Jesús mismo Si por alguien mostró preferencias Fue por los pobres, los débiles Los marginados, por la sociedad y los pecadores Y al final entregó su vida por todos Murió perdonando a los mismos que lo crucificaban Jesús nos exhorta a actuar como Dios Que es Padre de todos Y manda su sol y su lluvia sobre todos Nosotros podemos ofrecer a todos los demás Buena cara, acogida, ayuda y palabras amables Y cuando haga falta el perdón Ese es el ejemplo que tenemos que seguir Un Padre moroso Que siempre ama y que ama a todos Cuando los discípulos aman a todos Buenos y malos Entonces serán perfectos Al igual que el Padre Celestial es perfecto Los discípulos han de construir su vida Desde la paradoja del amor La oración y el perdón Incluso a los enemigos Ser perfecto como el Padre Celestial En el amor como el Padre Celestial Y la perfección se concreta en el perdón Dios ama a todos hasta sus enemigos Dios ama a los que no le aman Amen también sus enemigos como lo hace Dios Los discípulos serán auténticamente Hijo del Padre Imitando su bondad De lo que la generosidad y esplendidez De la creación Son un signo palpable Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones